¡Adiós, bravo mundo! Adiós a todas las naciones y minoridades que anarán a l'Europeado 2020 en Quarantío. Nosotros representamos la nación occitana. Occitana, ¿qué es aquí? Occitana es un territorio que representa toda la parte del sud de Francia, de Bordeaux a las baladas occitanas y pasando por Montpellier o Toulouse, con su lengua, su cultura y sus tradiciones. Y su vida también. Siempre excitados de participar en nuestro quatrimero europeo. A PrEP de 2020, 2012 y 2017, donde nos juntamos también con un colo femenino, y también las dos jugando la final, siempre curiosos de ver lo que pudieron hacer en 2020. ¿Ven a ganar? Sí, ¿ven a ganar? ¿Crees que pueden? ¿Puden? ¡Otra vez pueden! ¡Puden! En ver a nuestra selección, habéis jugado un molú de competiciones internacionales. El europeo es para nosotros la más interesante, en el plan de la intercambio cultural. La jornada del diméctro, en la mitad de la competición, es un astro único para descubrir las otras culturas. ¿Qué falta de descubrir la nuestra? Hay tal que nos verremos en junio, para nos bañar en el bosque del lac. Adiós y ¡haz con Occitania!